Tengo mis alumnos de piano y siempre les platico cómo lo importante que es estar también haciendo un deporte junto con la misma música, porque es parte de la coordinación. La música te desarrolla coordinación y aparte si haces un deporte, digo, eres una máquina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más a través de George.com. En esta ocasión vamos a entrevistar a Fernando Dávil, que tiene, bueno, tiene una trayectoria impresionante y la verdad es que hay muchos temas de qué platicar con él. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, George. Aquí esperándote con ansia esta entrevista. Están promocionando actualmente un tema que se llama Perfect Margarita, pero me puse a ver tus redes sociales y encontré videos que tienen como hasta ocho años de unas tocadas en vivo. ¿Nos puedes hablar de este tema que estás promocionando y desde cuándo surge? Sabes que tengo ya 10 años viviendo aquí en San Antonio. Tú sabes, cuando llegas a un lugar, entras a una comunidad y quieres encajar y quieres ser parte de verdad. Aquí en Texas es muy dado a ir a un bar y la música en vivo, la música de blues, country y quise ahora sí que traer yo también mi cuchara y pues crear algo con esas raíces de aquí locales, del sonido tejano. Bueno, si te fijas en el sencillo tiene mucha guitarra, tiene esa esencia del blues, country y bueno, pues aquí ahora sí que digan, ah, pues Fernando David trajo música con influencia, porque aún así que es música en inglés, mucha gente me dice, ah, pero tienes influencia latina, ¿no? Entonces es una pequeña aportación, siempre queriendo traer música nueva. Oye, voy a empezar entonces desde el principio. ¿De dónde eres originario? Fíjate que nací en Brownsville, pero crecí en Saltillo y en Monterrey. Me considero mucho de Saltillo, que es donde estuve mi niñez, pues ahora sí que tengo mucha familia ahí en ambas ciudades. ¿Y la conexión con la música, cómo la encontraste y a través de qué género? Mi papá fue un artista escondido, ¿no? Él fue un concertista, fue compositor y desde niño, ¿no? Desde niño, ahora sí que lo recuerdo, recuerdo aprender mucha música de él. Era un artista muy reconocido en el norte y eso hizo que me gustara bastante la música y que siguiera sus pasos. Y era un excelente músico y pues tuve que, como quien dice, prepararme lo suficiente. Fue esa, el estar, ahora sí que, ah, yo quiero ser como mi papá, te quiero tocar como él y me iba ahí a sus tocadas. Así empezó. Y la ventaja de que Saltillo es una ciudad muy bohemia, me rodé de muchos amigos que, ah, oye, vamos a darle serenata a las mamás o a las novias. Y luego, después, fui parte de un grupo de rock de Saltillo que estuvimos con una disquera, se llamó KGB. Y pues ahí anduvimos en todo México y fue también cuando dije, ah, yo quiero presentarme algún día en el Auditorio Nacional. Ah, tuve, imagínate, a mis 16 años logré tocar en Rockstock, One Rock Atitlán, que eran escenarios que nada más escuchabas que los grupos famosos estaban ahí, ¿no? Y todo eso me hizo despertar muchas influencias de querer, ah, oye, en ese entonces escuchaba mucho rock en español. Después viene mi edad cuando me, a un poquito más maduro, que soy parte de una agrupación que se llamó Los Diez Pianos en Concierto. Y me hizo conocer otras partes de México, de Chiapas, Morelia, y veías, ahora sí que la gente, cómo se emocionaba cuando llevabas nueva música. Y eso me hizo componer un disco de jazz. Y ha sido toda esa influencia de estar en diferentes lugares. Tienes una, bueno, premios y reconocimientos impresionantes, me pasaron una lista que me tardaría yo creo leyendo, pero ¿cuántos años tienes? Porque te ves muy chavo, pero aquí habla, musicalmente habla de una trayectoria como de una persona ya muy mayor. Se puede decir que arriba hay los 40. Eres tragaños. Muchas gracias. ¿Cuál es la fórmula para conservarse y verse bien? ¿Qué te puedo decir? El trabajo, el estar enamorado de tu trabajo, el estar enamorado de tu familia, creo yo. Y que me gusta, pues no sé, yo creo que me gusta mucho estar activo en ejercicio. Ahora sí que agradecido con el sol, agradecido con la tierra, no sé, a lo mejor tiene que ver. Bueno, hablando de ejercicio, compártenos tu rutina, ¿cuáles son los hábitos que haces en cuestión de ejercicios y en la alimentación? Mi esposa estudió nutrición, entonces esa es una ventaja, de que siempre comemos muy rico. Bueno, también dentro de lo que siempre ella dice, todo está en contar tus calorías. Es pura matemática. En cuanto al ejercicio, soy un apasionado de las artes marciales desde niño. Entonces hago una rutina que es una combinación, ¿no? Salgo a correr, cardio, y luego levanto algo de pesas. No mucho por la cuestión de que quiero mantener la flexibilidad para el piano. Y luego hago, me gusta mucho el karate, taekwondo, kung fu, todo es una mezcla de ejercicios que he ido aprendiendo con diferentes maestros. Siempre ha sido el karate, la disciplina deportiva que has practicado, porque bueno, si viviste en México, inevitablemente, bueno, en el norte del país hay también una comunidad importante béisbolera, pero en México se habla solo de fútbol, ¿no? En México se habla solo del fútbol en el norte. ¿Sabes que sí? En lo que es Monterrey, por ejemplo, que todo mundo le va, ya sea a uno o al otro, ¿verdad? A mí no me, no creas, no me llamó mucho la atención de ser un fan de algo. Me encanta el deporte. Si me dices, vamos a jugar una cascarita, vamos. De niño siempre fui muy deportista, jugué béisbol, fútbol, sóccer, tenis. O sea, si me dices, vamos ahora a jugar front tenis, vamos. Golf, soy muy de deportes. ¿Cómo es que te involucraste en el karate? Y también platícanos si llegaste a hacer algo profesional, porque ya sabes que cuando ya estás en una disciplina y te gusta, inevitablemente pues te vuelves bueno y luego te invitan a participar, no sé, en competencias, en eventos. Sí, tanto en ta... Lo que hice mucho más fue taekwondo, kung fu y karate. Y en las tres hice competencias. Tuve torneos así de regionales, ¿no? Medallas. Acabo, fíjate, ayer vi que hay un torneo, por ejemplo, de este. Fui alumno de Alonso Murayama. Que no sé si has escuchado él. Alonso Murayama es así de que de los que trajeron el karate a México. Entonces va a haber un torneo de Alonso Murayama. Y me dio mucho gusto porque pues ya hacía unos años que ya no escuchaba su nombre y pues bueno, es bonito también ver de que el karate siga creciendo en las comunidades. Se me hace muy importante. De hecho, tengo mis alumnos de piano y siempre les platico cómo debemos, lo importante que es estar también haciendo un deporte junto con la misma música, porque es parte de la coordinación. La música te desarrolla coordinación y aparte si haces un deporte, digo, eres una máquina. Te facilita muchas cosas. ¿Qué instrumentos musicales tocas? El piano, guitarra, bajo, un poco de batería. Eso es así lo que más... Por ejemplo, en este sencillo, Perfect Margarita, en un inicio grabé el bajo y guitarras y se las mandé a... En este caso a mis cuates, les dije, este es el arreglo. Ya es tú, ahora sí que tú le pongas tu toque, esencia. Porque a pesar de que toco varios instrumentos, pues no me considero un guitarrista, ¿verdad? Porque, vaya, necesitas muchos años pasar ahora sí que en el instrumento. Y soy muy creyente de, a ver, puedes producir otros instrumentos y que, bueno, tienes el conocimiento, pero sí, dale también la oportunidad a que otros cerebros también vengan e intervengan contigo. Creo que el trabajar en equipo puedes lograr más cosas. ¿Sería un abuso de mi parte pedirte que toques algún instrumento? No, no sería ningún abuso. Déjame ver dónde nos ponemos. Ok, voy a tocar así algo de piano. Bueno, voy a evitar cantar ahorita porque anoche canté hasta muy noche y por lo general... ¡Qué pretexto! O sea... No, es en serio. De hecho, soy muy, muy disciplinado en cuestión de mi voz. Siempre tiene que pasar un determinado tiempo. Yo le digo a mi esposa, hay veces, por ejemplo, todo el fin de semana este tengo que cantar hasta el domingo. Pero, entonces, las primeras horas, de hecho, soy muy así de que, si te fijas, traigo un poco de alergia. Digo, me tiene que subir la voz más o menos son dos horas. Por decir, para las 11, 12 ya, ya ando así con mi voz mejor y ya para en la tarde ya está la voz más clara. Déjame, te traigo el piano. Mientras te voy a enseñar una de mis mascotas también. A ver si se ve. ¿Eres muy de tener animales toda la vida? Si te contara. Aica. Ella es mi perlita, Aica. Tenemos dos perros, cuatro gatos y, bueno, pues la pecera. Ya. Sí sabes que la gente que tiene animales, pues habla bien de que es una persona como personas nobles, con buenos sentimientos. No, pues nada más. Estamos enamorados de los animales. Digo, ya sé que la versión es country, la de Margarita, pero ¿cómo sonaría en versión piano? No, no, no lo había pensado. ¿Cómo sonaría en piano instrumental? ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¿Algo así, no? Oye, padrísimo. Espero no haber interrumpido. Oh, perfect margarita. Make me dance, sexy señorita. Oye, espero no haber interrumpido alguna clase de tus hijos o de tu esposa. No sé, porque ya sabes que ahora con esto de la pandemia, pues muchos están haciendo, pues, home office y estudio en casa también, ¿no? Sí, de hecho, uno de mis hijos estudia, ahora sí que, como dices, online, ¿verdad? Y pues todo tiene sus ventajas, agarra las ventajas. De hecho, por ejemplo, él que ha estado estudiando desde hace dos años online, agarró el piano muy fuerte y ahorita, con decirte que hace unos meses estuvo en el Conservatorio de Boston y prácticamente ya se quiere ir el siguiente año, ¿no? Como dicen por ahí, hijo de tigre puntito. ¿Qué planes viene para Fernando? Gracias a Dios que ya el mundo se está abriendo un poco más. Pues la música ya. Estuve muy preocupado el año pasado de que no había música. Se cayó la música, ¿no crees? Todo un año. Gracias a Dios con trabajo, al menos aquí en esta área de donde vivo. Con muchas ganas de ir a visitar México. Te digo, para mí siempre ha sido muy importante transmitir mi música en los escenarios de México. Te mano, agradezco tu tiempo de que me des este espacio para promocionar mi canción. Oye, ¿cómo te involucras como empresario del sector restaurantero? Pues fíjate que fue una oportunidad. Siempre hay ofertas por parte de empresarios de que, ah, oye, ¿por qué no abres tu propio bar? ¿Por qué no abres tu propio restaurante? Porque siempre te están preguntando, ¿no? Debido a que, pues, les gusta que me sigue gente, le gusta mi trabajo. Entonces, pues, ven ellos también área de oportunidad. Debido a lo del encierro y que ahora sí que la música estuvo en pausa, tuvimos la oportunidad de desarrollar un restaurante, lo cual estuve ahora sí que muy contento porque estuvo todo miembro de mi familia, de mis tres hijos, mi esposa y yo estábamos ahí presentes. Si tú ibas, uno estaba en la cocina, otro estaba en el expo, otro estaba sirviendo platos. Yo estaba ahí como representante, mi esposa ahí también haciendo PR. Uno de esos días, de plano, me volteé a ver a todos y dije, qué gran regalo el estar aquí todos juntos, ¿no? Y, bueno, estuvimos casi un año haciendo ese proyecto hasta que dijimos, bueno, ahora sí que ya fue nuestro tiempo, ya es hora de realizar también. De regreso a la realidad y desarrollamos el restaurante, el restaurante sigue andando, ha sido un restaurante exitoso, lo cual estamos muy orgullosos. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Comida mexicana contemporánea y lo que una de los platos que eran las claves ahí era el, obviamente unos taquitos, los tacos, ¿no? Pero el fuerte, el fuerte era la coliflor. Era una coliflor servida ahí con una salsa morita que tuvo un exitazo. Oye, perfecto, Margarita, ¿en qué se inspiró la letra? Como te comentaba, tocando en estos bares, imagínate, pues Fernando llega a San Antonio y empieza a cantar en bares. Y la gente es muy natural, no deja de, a ver, ¿y quién es esta persona que está cantando? Y yo tratando de ser parte de, pues aprendiéndome las canciones locales y qué artistas les gustaban. Y fue esa esencia de, ah, ok, ya estoy como quien dice, agarrando lo que significa el estar aquí, el bar, y la típica bartender que, pues muy guapa, y dije, oye, tengo que hacer un tipo de historia así que llegas al bar y todo mundo aquí es, dan las cinco de la tarde y es, vámonos a un bar, quiero desconectarme, ¿no? Entonces la letra habla mucho de eso, de termino un día cansado, quiero tener esa pequeña vacación de verano en mi bar favorito, teniendo una margarita, que es una bebida típica aquí en Texas, y con una bartender que dices, ah, me voy a traer mi bebida bien guapa y me voy a poner a bailar y a cantar con mis amigos. Es una historia muy sencilla. Como mencionaste varias veces a tus hijos, ¿les compusiste en algún momento algún tema a ellos o a cada uno de ellos? Yo creo que cuando iban haciendo, me gusta mucho componerles música instrumental, cada quien tiene su tema instrumental. Ah, ok, perfecto. ¿Y ellos lo saben? ¿Están conscientes de esto? Creo que no. No, creo que sí saben, digo, les he comentado, ah, esta es tu canción, pero no, yo creo que todavía están en una edad en la que, ah, thank you. Tú sabes que llega, llega a cierta edad en la que eres más apreciativo a esas cosas. Dios, Dios no lo quiera y llegues a faltar. Y, y exista de evidencia este video, ¿les quieres recordar qué significa cada canción para, supongo que ya cada quien conoce su canción, ¿qué significa cada canción para, para que te recuerden? Ah, pues que el significado, pues es nada más mi amor por ellos. Es mi gran amor por cada uno de ellos. Oye, muchas gracias por habernos compartido parte de tu tiempo, por haber tocado en este espacio. Te agradecemos mucho la apertura y, bueno, te deseamos mucho éxito con este sencillo. Está muy pegajoso, se antoja para estar tocando en los bares. Y, obviamente, pues que la gente le dé la oportunidad de adoptarlo y que sea parte de su soundtrack de vida. Te deseamos mucho éxito. Gracias. En lo que viene, te vemos muy exitoso como, como papá, como esposo. Y, obviamente, vemos que sigues proyectando, este, mucho a través de tu música. Entonces, de alguna manera, ya éxito, ya lo tienes. Ahora, esperemos que llegue la fama u otras cosas que puedan complementar. Pero, en esencia, se ve que estás disfrutando de tu carrera y que has disfrutado cada momento, bueno y malo, de lo que has vivido a través de tu música. Y, pues, no me queda más que felicitarte. Espero que no sea la única ocasión que platiquemos. Y, en cuanto tengas otro tema o quieras dar a conocer otra cosa, pues este espacio es para ti también. Muchísimas gracias, Jorky. Ahora sí que eres un vidente. Te agradezco tu espacio. Y gracias por distribuir mi música, por distribuir esta entrevista, esperando llegar a mucha gente. Y les envío un fuerte saludo donde quiera que estén. Y ánimo, mucha energía. Y a seguir adelante todos. ¡Gracias!